Gracias. Bueno, bienvenida a Doña Celia Antonini. Hola, chicas. Felices mil uno. Gracias. Y mil y mil uno. Y mil, mil, miles. Y miles y miles. Los primeros mil. Bueno, gracias porque gran, gran parte de todas las tardes siempre has estado cuando te hemos llamado. Siempre, siempre. Es un placer. No, por favor. Tenerte y aprender de ti. No, no, son viernes de mentes. Nunca se sabe si estamos juntos o separados, el de mentes. ¿Cómo es? Y depende cómo te vas. Depende, depende, claro. Bueno, para mí hoy es separado. Porque estoy como desordenada. Escuchame una cosa, Celia. Necesito que hablemos de algo. Yo la verdad me enteré hace muy poco que se llamaba así. Sí, es muy difícil. En mi casa se decía, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy, mañana te vas a arrepentir. Pero ahora se usa como esta palabra que se llama procrastinar. Sí. Que significa posponer las cosas, ¿no? Así es. Algunos se les dice, vago de mierda. Es diferente. Que es muy diferente, claro. Porque no tiene que ver con la vagancia, no tiene que ver ni con la mala predisposición. ¿Con qué tiene que ver esta cosa de todo el tiempo estar postergando, postergándonos de alguna manera? Porque el dejar de hacer cosas nos postergamos. Mirá, es un mal muy, muy viejo. No es de ahora, se llama así ahora. Te juro que yo me enteré este año que se llamaba. No sabía para mí, era como... No, mirá, es tan viejo que quien lo descubre es una persona que estaba haciendo un doctorado, estaba dando la tesis de psicología en 1923. O sea, casi 100 años tiene esto. En Viena, a vos te gustan las historias, yo te voy a contar la historia. Estaba sentada esperando a su director de tesis en un café en Viena, una lituana. Y vio que los mozos, cuando terminaban de servir el café o el té a quien estuviese en la confitería, se acordaban solamente de aquello que faltaba servir. Pero ya no se acordaban cuando una persona terminaba, pagaba y se iba. Si uno le preguntaba qué era lo que había tomado, ya no se acordaba. Se acordaba lo que tenía pendiente. Entonces ella dijo, parece ser que lo pendiente, lo que uno tiene pendiente, tiene un peso diferente a cuando alguien terminó de hacer una tarea. Entonces agarró y se fue al laboratorio. ¿Y qué hizo? Tomó un montón de gente y le dio 20 tareas sencillas. ¿Qué sé yo? Llenar un vaso con agua, doblar un papel en cuatro. Y en la mitad, mientras estaban haciendo las tareas, en la mitad cortaba y le decía, bueno, basta, no hace más nada. No, no, pero me falta, no hace más nada. Entonces le preguntaba, bueno, ¿qué tareas hizo y qué tareas dejó? La gente no se acordaba de las que había hecho. Se acordaba de aquellas tareas que no había hecho. ¿Qué dice eso? Que cuando nosotros no hacemos algo, tenemos un peso y nos incomoda, nos angustia y nos molesta. Aquel que se pone a jugar al PlayStation sabiendo que tiene que estudiar, no la pasa bien. La gente cree que dice, bueno, es un vago. Como Felipe de Mafalda. Exactamente, pero no la pasa bien. ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona sabe que tiene que hacer algo, pero las ganas o la falta de las ganas le impide hacerlo. Cuando vos vas a hacer una acción, hay dos maneras que vos podés hacer una acción. O porque lo tenés que hacer sin ganas, pero eso es una estructura mental que te facilita. La gente que es obsesiva hace todo sin ganas. Lo primero que tiene que hacer es hacer las cosas. No importa si tiene ganas o no. Ni siquiera se lo plantea. Quedamos que hoy de mí no hablamos, por fin. No, no, pero porque son dos grandes grupos, es bueno poder distinguirlo. Es bueno que la gente pueda entender que esto no es una cosa de vagancia. La vagancia es otra cosa. Y después lo vamos a ver. El tema es que cuando uno... Tiene dos partes en el cerebro. Una que tiene que ver con las ganas y otra que tiene que ver con hacer lo que corresponde. Pero cuando uno no tiene las ganas y cuando la otra parte le dice tenés que hacerlo y no es lo suficientemente fuerte, no lo hace. Hay poca motivación. Lo mejor en la vida son dos cosas que te llevan a la acción. O el saber que lo tenés que hacer sin ningún tipo de ganas y lo haces igual porque lo tenés que hacer. Claro. O estás motivado para hacerlo. La mejor combinación son las dos cosas. Saber que tenés que hacer algo, venir a trabajar y que te guste el trabajo es maravilloso. Pero cuando uno no tiene ganas y no tiene esa fuerza que le dice lo haces igual, te levantás aunque no quieras y lo haces, queda paralizado. Y eso lo angustia. ¿Y qué pasa? Es un círculo vicioso. Si yo tengo que arreglar mi cuarto y no lo arreglo hoy, no lo arreglo mañana y no lo arreglo pasado, cada vez tengo más cosas pendientes. Entonces arreglar el cuarto me lleva dos horas de trabajo. Es más pesado. Claro. O tengo que estudiar y no estudio. No me importa. Se me van acumulando las cosas. Y en la medida en que se van acumulando va siendo cada vez más pesado. Y más me pongo a jugar a PlayStation o a hacer lo que me gusta. Claro, claro. O sea, cada vez me voy sintiendo más inútil, con más cosas pendientes. Es muy frustrante. Y con menos posibilidad. Exactamente. ¿Se puede lograr que una persona tenga ese entusiasmo necesario para hacer las cosas cuando está tan bloqueada? Bueno, no es fácil. Es muy buena tu pregunta. Porque en realidad no se ha logrado todavía. O sea, motivarte cuando no estás motivado. Claro, como sé. Pero hay un señor, otro psicólogo, que encontró... ¿En Viena? Tomando, tomando lo de esta mujer de Viena. No, tomando eso 50 años después. Porque es súper interesante darse cuenta de eso. Se dio cuenta de que hizo otro experimento. Agarró otra cantidad de gente y la hizo empezar a hacer un rompecabezas. Y cuando la gente empezó a hacer el rompecabezas, le dijo, bueno, basta, hasta acá. Y la gente tendió a seguir haciéndolo. O sea, a resolverlo. ¿Qué descubrieron? Y esta es la forma que uno puede salir de esa situación. Uno tiene que, cuando tiene cosas pendientes, tiene que pensar en hacerlo durante 5 minutos. Nada más. O sea, voy a arreglar mi cuarto por 5 minutos. Perfecto. Por 5 minutos uno puede hacerlo, aunque no tenga ganas. Y no tenga voluntad y no esté motivado. Pero 5 minutos se lo banca. O sea, sin ganas 5 minutos, poquito. Claro, claro, claro. Y cuando uno empieza a hacerlo por 5 minutos, este estudio muestra que uno tiende a seguir haciéndolo. Y eso puede pasar con el estudio, por ejemplo. Con todo pasa. Pero una madre con un hijo que no estudia, para motivar a ese hijo que... Claro, ¿cómo le da la edad? Tiene la edad de inyectarle la motivación de una misma. Es muy difícil, por eso te digo, es muy difícil inyectarle motivación a quien no lo tiene. Y tampoco tiene esta cosa de hacer las tareas y lo que corresponde por la culpa o por la obligación o por la responsabilidad. Entonces, cuando vos no tenés eso y no tenés motivación, los 5 minutos son los que funcionan. Porque claro, cuando vos decís, bueno, estudia por 5 minutos y se agarra el libro y empieza a leer, tiende uno a seguir. Porque lo que les cuesta es arrancar por la cantidad de pendientes que tienen. Claro. Esto es un mal de hace, ya te digo, 1923 empezó el estudio. Claro, porque... Y estamos, mirá, llevamos 100 años con esto. Porque además son cosas que... Que es lo que a mí me... Por eso me gustaba lo de Neki, porque me resulta complejo como madre transmitirlo, porque uno fue chico y también era igual. Y vos lo que querés que tus hijos entiendan, que te dan ganas de decirle, no seas boludo, porque te juro que yo sé lo que te estoy diciendo. Hacelo ahora, porque después te va a pesar, digo, la tarea. No, pero es que lo sabe, Maju. Y el chico, cuando vos le decís esto, él ya sabe cuáles son las consecuencias. Yo siento que es algo que te da cuenta de grande. Pero no puede. Lo peor, por eso se sienten tan mal, porque están inmovilizados. Viste que después viene el llanto, viene todo lo que... Las luces, pero lo saben. Domingo a la noche se escucha el llanto. Claro. Y que me olvidé del mapa, me olvidé. Hay gente que, bueno, funciona, si no tiene esto de los cinco minutos, hay gente que funciona por la presión. O sea, vos agarrás y, por ejemplo, yo te digo, dentro de diez días tenés que entregar un trabajo. ¿No? Esa soy yo. Bueno, dentro de diez días tenés que entregar un trabajo y el trabajo te lleva dos días. Entonces, hay gente que lo hace el día uno. Lo hace el día uno y el día dos y tiene los otros ocho días para descansar. Acá, la culpa, la culpa judaica lo hace el día uno. Acá Raquel lo hace el primer día. Vos sos del día uno y del día dos. Hay gente que dice, ¿para qué lo voy a hacer ahora? Si tengo diez días, que me lleva dos, entonces... Acá. Lo hace el día ocho. Lo hace el día ocho. Tal vez lo haga el nueve, cinco minutos antes de... Sí, o te quedás sin dormir. Pero no, lo entregás el diez. Sí, sí, sí. Pero lo haces en el último momento. ¿Qué es lo que te lleva a sentarte a hacerlo? Presión 120. Yo he entregado columnas a revistas de todo con un nivel, un pico de presión de 230 en sangre, más o menos. Bueno. Así. Con un río de su lingüe. Todo y aparte sí, todos los meses me pasa lo mismo. Pero no funciono de otra manera, no funciono con tiempo. Bueno, pero ¿qué te lleva a hacerlo? El límite. Ay, qué... O sea, son las personas que pagan la factura en el segundo vencimiento. Y son responsables. Antes de que le cortes la luz. A veces pagás la factura cuando te están llevando el medidor. ¡Ay, no, señor, señor, por favor! Y le mostrás el celular. Mirá, si pagué. Acabo de pagar. Es un bajón vivir así porque es muy estresante. Es estresante. Sí. Aparte, pero el que es así, ¿es así en todo o es así con algunas cosas? Porque funciona más por las ganas que por lo que hay que hacer. Entonces, las ganas, o sea, la motivación es lo que te lleva. Cuando uno no, como vos decís, culpa judía. Cuando uno no lo hace el día uno, dice, ¿para qué lo voy a hacer? Y esto se ve mucho en los trabajos. Lo importante es que lo entregue el día diez. No importa si lo hace el ocho o lo hace el uno. Porque el día uno, aquel que empieza a hacer el trabajo el día ocho, no es eficiente porque sabe que tiene tiempo. Claro. Claro, entonces no lo hace. ¿Para qué? Yo prefiero no pensar más en eso. Porque si no, es otra manera de hacerlo. Entonces, cuando uno no tiene motivación es donde está el problema. Porque si tiene, vos, el ejemplo que dabas, y si estabas muy entusiasmada por hacer algo, seguramente no ibas a esperar al último momento. Pero cuando uno no tiene entusiasmo, no le gusta, por eso es tan difícil. O sea, no se tiene método, uno no se puede organizar. Por eso es difícil estudiar. Por eso la gente mucho abandona la facultad. Porque vos no estás todo el tiempo con una gran motivación para estudiar todos los días, todas las materias. Por eso quizás mantener una determinada rutina con ciertas cosas te cambia un poco. Sí, pero lo tenés que hacer forzándote. Si no, no lo podés hacer. O sea, son personas más desorganizadas. Y uno dice, organizate, no es fácil. Perdón, como para el que es muy organizado, le es muy difícil desorganizarse. Claro, porque lo que suele suceder para una persona que es una amiga... Una amiga que conocés muy bien. Sí, sí, la última gente ha llegado con el programa al aire. Uno entiende el concepto. Porque, obviamente, porque además tener las cosas en la cabeza ocupa mucho lugar. Porque es como decís vos, vos haces un montón de cosas, pero lo que no hiciste es un monstruo que está todo el tiempo rumiándote, ¿viste? Porque no es que vos decís, ay, no lo hago. No, es, no lo hago. Y es, a mí me pasaba la columna de Susana, la columna de Susana, la columna de Susana. Y estaba todo el mes con ese tema, pero no me sentaba a hacerlo. Claro. Y es muy complejo. Cuando uno es así, como persona... Como tu amiga. Como tu amiga. Como tu amiga llegaste a ser vos en un minuto. Claro. ¿Cómo hago yo para exigirle a mi hijo que no sea así? Porque es un bajón ser así. Por cinco minutos. Prueba a hacer la columna de Susana por cinco minutos y por cinco te sentás. Claro. Por un minuto, por dos, por cinco, por cuatro. Sí, sí, sí. O sea, por un instante eso lo haces. Para empezarla. Porque lo tenés que hacer sin motivación. O sea, sin ganas. Sí, claro, a nadie le gusta trabajar, claramente. Bueno, sí, a pocos, pero no es lo ideal. No, no le pasa. Pero esto no es trabajo igual para vos. Lo borramos a esta parte. Bueno, hay gente que sí, hay gente que le encanta hacer lo que hace. A mí es obvio que me fascina trabajar y todo, pero digo, si me das elegir y prefiero estar en casa, así, recibiendo dinero de los alquileres. Que te llueva. De las propiedades. Pero es complejo. Después, es como cuando te bañás, cuando te depilás. Decir, ¿por qué no lo hago más seguido? Re que no se bañaba. ¿Qué es un viento? No, mentira. No, pero digo, está sucia, peluda. Es un bajón laburar con la mina, ¿viste? No, pero está bueno los cinco minutos. Porque también el nivel de exigencia baja mucho. No, porque no hay nivel de exigencia. Lo que menos hay es el nivel de exigencia. Claro, hace cinco minutos. Pero cuando vos pensás, porque como es un cuesta arriba, cuando vos tenés que hacer algo que no tenés ganas y no tenés esta cosa de que lo hago igual, se te viene encima anímicamente. Pesa mucho. Anímicamente se te viene encima. En cambio, si lo hacés por unos minutos, eso uno dice, por unos minutos me banco a hacer algo que no tengo ganas. Ahora, Celia, eso viene de tu familia, de la organización familia. Y quiero echar la culpa a la familia. ¿Por qué digo? ¿Y por qué alguien tiene que tener la culpa? Me gustaría que habláramos de los padres. Claro. Porque digo, si vos, por ejemplo, te criaste en una casa extremadamente desordenada, te podés volver una persona extremadamente ordenada porque no te gustaba eso, o podés convivir con eso. Digo, ¿no tiene algo que ver? No. ¿Tiene solo que ver con la formación individual? Tiene que ver con una cuestión química. Mira, las personas que son más desordenadas, que son más procrastinadoras, la palabra es muy difícil, son mucho, pero muchísimo más creativas. Como la señora Maju Lozano. Ahí está, Maju, mirá. Bueno, una buena había que tener, si no sería para nada la mina. Las personas que son ordenadas, metódicas, organizadas, tienden más a vivir la vida como una planilla Excel. Claro. Entonces, son personas bárbaras, son ingenieros, son pilotos de avión. Que no significa que no tenga una pasión, porque seguramente... Puede tener una pasión, pero son organizados, puede ser una estructura mental que tiene que ver con la organización. Ahora, el que es creativo está siempre pegado a las emociones. Siempre pegado a las emociones. De todas formas, se puede llegar a evolucionar con respecto a esto. Absolutamente. Porque a mí, personalmente, a medida que fueron pasando los años, yo aprendí a ser organizada y a responder con las cosas. Cuando era joven, la verdad, era un desastre. Vivía como ese majo, con las cosas acá en la cabeza. Hoy por hoy, trato de que eso no me suceda, porque si no, enloquezco. Pero, por supuesto, porque lo ideal es llegar a un término medio. Yo tengo un hermano que es ingeniero nuclear. Imagínate lo lejos que está de mí. Todavía hemos hablado toda la vida y todavía no logramos entendernos. Y yo soy mucho más creativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir al término medio, a ponerle la obligación y hacerlo sin ganas cuando lo tengo que hacer y poder estar más pegada a las emociones y a si tengo ganas o no tengo ganas cuando no tiene que ver con la obligación. Pero bueno, me llevó como vos decís y a mí me pasó lo mismo. Me llevó mucho tiempo. Yo estudiaba, era muy buen estudiante. No me gustaba estudiar, pero tenía un orgullo terrible. Y no me gustaba que dijeran Antonini, cuatro. O Antonini, viste que antes te decían las notas. Te cantaban el número. Te cantaban el número y todo el mundo se reía cuando te sacabas un dos, un tres, un cuatro. Te miraban y te decían, burra. Que a tu orgullo te ayudó. Mi orgullo me llevó, el orgullo me llevó, pero las ganas no. O sea, algo me llevó. Pero no era, la motivación era que no dijeran Antonini cuatro o Antonini dos. Pero yo siempre fui más de dejar las cosas para el último momento. Claro. Y viste que es misma crianza, obviamente. Misma crianza, mismo padre, ingeniero nuclear y yo era un desastre. No era organizada, no era... O sea, al día de hoy, viste, tengo papeles por todos lados. Claro, que también es una exigencia. Lo que pasa es que uno tiene que saber que ser un poco organizado, porque digo, no vamos a ser nunca ingenieros nucleares. No. Pero que ser un poquito organizada, tal vez la vida es un poco menos pesada. Sí, sí. Y un ingeniero nuclear nunca va a ser creativo. Bueno, teléfono para el hermano de Celia. No, está en la NASA triunfando. Bueno, ahora seguimos, Celia. En esas cosas, vos decís... Es admirable. Había también un dicho de mi abuela que era tipo comer y rascar es cuestión de empezar. Hay cosas que es... Hasta que no arrancás como que no te sales solo. Sí. Pero que después lo disfrutás y está bien. Y por ahí te parecía que no tenías ganas, pero en realidad estaba buenísimo. Lo que tendemos a hacer es que cuando empezamos a hacer algo de eso, queremos más. Así sea estar pensando en cosas negativas, seguimos con lo negativo. Claro, claro.